Gracias a Mariachi, gracias a los que hacen acto de presencia en este momento inolvidable para mi familia que han venido pues este, a visitarme aquí, yo los recibo con todo mi corazón gracias a ustedes que, pues este, hacen grande esta mi alegría con mi familia y bueno, pues este, yo creo que vamos a seguir cantando, verdad echen el pueblito de una vez Bienvenidos Arriba Don Richie Gracias, gracias, muy ricos amigos Eso Mi pueblito es muy chiquito, saquerónimo se llama, pero lleno de grandeza Cerro Mosco del caballo, el amor a Yucuyuchi se contempla su hermosura Su torre, su rascacielos, sus campanas tan sonoras, parece un palacio de alas El parque que viene al frente, se disfruta un descanso bajo sombra de descanso Con sus fiestas muy solemnes, como el 30 de septiembre y cuarto viernes de cuaresma Es el día que celebramos, es el día que celebramos, la más grande confradía, al querido de grandeza Y el día que celebramos, la más grande confrisa, es el día que celebramos, la más grande confrisa Y el día que celebramos, la más grande confrisa, es el día que celebramos, la más grande confrisa El granado va al agua, los pastores van sirvando bajo sombra de sauzales Trinamiles de gorriones, las palomas van llegando a dormir en carizales Mi pueblito no es de aquellos que me sumen de mi callos y no aguantan ni la broma Mis pueblitos son de mi callos y se celebran sus fiestas Ya con esta me despido, ya a mis paisas yo les digo que no olviden lo que digo La gloria de nuestro pueblo, la lluvia nos adelante Aunque llueva muy distinto Aunque llueva muy distinto Hay mil pueblitos Hay que darlo ya y acatlar Pueblo mixto de corazón Y aunque esté muy lejos No me olvidaré jamás No me olvidaré jamás Que llegó siempre En mi corazón Muchas gracias Así nos vamos a amanecer Salud jóvenes A ver, díganlo con el micrófono Mexicanos y mexicanos Y mexicanas Llegamos salud Por esta bella pareja Y esta bella niña Que acaban de llegar Me vi como peña nieto Aplausos Aplausos Aplausos